Pero sobre todo, como siempre, no va a haber recurso que alcance, pero los dineros se necesitan para poder atender esta situación tan lamentable. Tenemos 147 suicidios, ya lo que va del año, y eso es lamentable. Y lamentable que niños de 11 años se hayan quitado la vida. Niñas de 14 años hayan decidido ya no vivir. O sea que ni siquiera han iniciado un proyecto de vida para decidir algo tan lamentable como es ya no querer estar aquí. Entonces, pues no, con buena voluntad no se puede hacer todo. La voluntad la tenemos todos en este tema. Aquí es sin colores, sin fuerza política. Entonces, sí, subo para que se vote a favor, una. Dos, el recurso esté. E invitar al Congreso de la Unión, ahora sí también, para que etiquete para Durango, los legisladores, un recurso. Hace mucha falta. A ver, tenemos creo que menos de 40 psiquiatras a nivel estatal. Hay dos psiquiatras, no sé, yo creo que menos, para atender situaciones infantiles de depresión. Y sobre todo, que se tenga ahora sí el llamado urgente a las dependencias en donde valga la redundancia, tengo un llamado en donde estoy depresivo, en donde estoy muy mal, no tener que lamentar. Él hubiera atendido, él hubiera hecho, y más en una población como son niños y niñas. Eso es muy, muy lamentable, eso es tristísimo. Si como adultos nos queremos morir alguna vez, ¿cómo es posible que por la cabeza de un criaturo pase esto? O sea, ¿qué estará viviendo para que decida terminar por su vida? Con imágenes y edición de Marco Antonio Vázquez, para Canal 12 Noticias Informa, Pamela Estrada Buendía.